¿Se pueden encontrar las raíces de la actual crisis climática en esta época pasada? El Dr. James Fox investiga la reverencia del mundo antiguo hacia el medio ambiente y cómo eso cambió lentamente a medida que nos distanciamos de la naturaleza. La naturaleza y nosotros. Una historia a través del arte. Episodio 1. Dejar la naturaleza. En series estelares. Estreno sábado 21 horas por Canal 22. La cultura se ve en todas partes.